Este jueves 22 de febrero comienza una de las actividades más gustadas por la población, se trata de la Expo Pérez Teledón 2018, ya está todo listo en el campo ferial ubicado en Daniel Flores, habrá exhibición y venta de orquídeas, ganado, actividades taurinas, deportivas y recreativas, para este sábado será el concierto bachatero con voz a voz a partir de las 5 de la tarde. Mientras que el domingo a esa misma hora se presentará la cuarta, también el domingo será el tradicional tope a las 12 de mediodía, así que saquen su agenda este fin de semana y aprovechen ir a la Expo.